El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería decretó como medida sanitaria preventiva el pasado miércoles 22 de diciembre la ampliación de las zonas de veda para la extracción y comercialización de moluscos bivalvos como mejillón, almeja, ostras, entre otros, provenientes de las costas del Pacífico, de los puntos comprendidos entre la frontera con Nicaragua y Dominicalito en el Cantón de Osa, incluyendo las costas e islas localizadas en el Golfo de Nicoya, con excepción de la isla Chira y Costa de Pájaros, esto debido a la presencia de toxinas marinas en muestras analizadas. El consumo de moluscos bivalvos que contengan altas concentraciones de biotoxinas representa un riesgo de intoxicación para las personas que los ingieran, provocando efectos que van desde trastornos digestivos o neurológicos hasta la muerte. CENASA realizó coordinaciones con el Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, y el Instituto Costaricense de Pesca y Acuicultura, con el fin de apoyar a los molusqueros que se ven afectados por esta medida. La veda se extenderá hasta que se obtengan resultados de los ensayos realizados por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del CENASA, que confirmen la inocuidad de estos productos.